Hola, bienvenido a Raime, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el transporte a sembrar, un poquito sobre las diferencias entre el transporte activo y el transporte pasivo. De entrada sé que muchos se pueden estar preguntando, ¿por qué es importante para los profesionales de la salud este tema? Y es pues extremadamente básico que todo profesional de la salud sepa manejar qué tipo de transporte ya que de esta forma va a actuar el organismo, ya que a nosotros nos interesa que el organismo funcione de forma correcta y que el organismo funcione de forma correcta va a depender de que cada sistema esté funcionando de igual forma, de la mejor manera. Cada sistema depende de la funcionalidad de cada órgano, cada órgano de cada tejido y cada tejido a su vez de la funcionalidad celular. A su vez, la célula tiene un componente bastante importante, que son los transportes que se llevan a cabo en la membrana esta misma, permitiendo la entrada y salida de distintas sustancias. Entonces, resumiendo, y quizás con una idea un poco alocada, si los transportes a nivel celular funcionan, al igual que el resto del organismo, pues todo va a estar extremadamente bien. Ahora, ¿qué tipo de sustancias se transportan? Y debemos recordar que fisiológicamente nuestro organismo tiene muchísimas moléculas, iones, cationes, aniones, etcétera, que tienen distintas concentraciones en el líquido extracelular, es decir, por fuera de la célula, como su nombre lo indica, e intracelular, es decir, dentro de la célula. Y que estos valores no son dinámicos. ¿Me explico? El sodio regularmente está aumentado a nivel extracelular en comparación a su valor intracelular. Sin embargo, esto no es un valor constante, es un valor que puede cambiar de acuerdo a múltiples patologías, y ahí empieza a tomar importancia clínica el saber este tipo de transportes. Además de que son valores que incluso dentro de la fisiología también van a cambiar, como voy a explicar próximamente. Ahora, no solamente el sodio, el potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato, glucosa, aminoácido, colesterol. Entonces ven que son muchísimas las moléculas que se transportan a través de distintos mecanismos en la célula que medien la homeostasis y el buen funcionamiento de nuestro organismo. Si te ha gustado el video hasta ahora y no te encuentras suscrito en mi canal, considera hacerlo y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo mi contenido. Ahora, existen distintos tipos de transporte, como ya he comentado un poquito en el inicio. Existe un transporte pasivo y un transporte activo como regla general. Y aquí tenemos algunas diferencias entre ellos. El transporte pasivo va a favor del gradiente de concentración, mientras que el transporte activo va en contra del gradiente de concentración. Y se preguntarán, ¿qué es el gradiente de concentración? Para eso tenemos este esquema. Imaginemos que estos círculos rojos son básicamente moléculas de sodio que hay a nivel extracelular. Y las dos que se encuentran en el interior de la célula son el sodio que está a nivel intracelular. Entonces deben tener en cuenta que el transporte pasivo, como dice que va a favor del gradiente, cuando ustedes les digan esto es que básicamente se trata de equiparar las cargas. Es decir, el transporte pasivo va a permitir la entrada de sodio al interior de la célula para tratar de equiparar los valores, mientras que el transporte activo va en contra. Es decir, aun cuando hay poco sodio dentro de la célula, se necesita fisiológicamente que el sodio siga saliendo por X o X motivo de acuerdo al sistema en el que estemos. Entonces se va a dar el transporte activo. Ahora, otra diferencia es en términos de energía. El transporte pasivo no requiere energía adicional, mientras que el transporte activo requiere energía adicional. ¿Y por qué digo energía adicional? Porque regularmente se dice que el transporte pasivo no utiliza energía. Pero esto es una falacia. Si utiliza solamente que utiliza la energía cinética que genera la movilidad de la propia molécula. Por eso digo que no se requiere una energía adicional, sino la que genera la molécula. Mientras que el transporte activo sí requiere la energía adicional. ¿Por qué? Porque va en contra del gradiente de concentración. Entonces aprendanse eso. Si el transporte va en contra del gradiente de concentración, sí o sí necesita de una energía adicional, es decir ATP. Y lo pueden recordar quizás con esta imagen. ¿Dónde es más fácil empujar a un automóvil? ¿En una superficie plana o subiendo una pendiente? Pues claramente subiendo una pendiente, por lo que se va a necesitar mayor fuerza y mayor energía. Así justamente sucede en la célula. Se va a necesitar mucha más energía para sacar estas dos moléculas de sodio a un espacio donde hay muchísimo más sodio. Ahora, dentro del transporte pasivo a su vez existe una subclasificación en una difusión simple y una difusión facilitada. Cuando hablemos de difusión simple vamos a tener en cuenta estos dos tipos de transporte. Y es que la difusión simple se puede dar a través de los espacios intercelulares, es decir, que las moléculas pasen entre las células como lo señala esta línea, o a través de acuaporinas. Que acuaporinas básicamente son unas moléculas, bueno, son unos canales que van a permitir el paso de agua y de otras moléculas libremente. ¿Vale? Recordemos que la difusión simple al ser un tipo de transporte pasivo no requiere energía. Ahora, este es un tipo de transporte que utiliza mucho el oxígeno, nitrógeno, los distintos tipos de alcoholes, incluso el agua claramente. Ahora, ustedes pueden imaginar que básicamente es un paso que puede pasar por la redundancia a cualquier cosa. Pero no es así. Sí, existe una permeabilidad selectiva a pesar de que literalmente son canales a través de los cuales pueden pasar las moléculas. ¿Y en qué se fundamenta esa permeabilidad selectiva? En primera instancia, en el tamaño de la molécula. Imagínense una molécula que sea tan grande que no pueda pasar por la acuaporina, pues básicamente se va a ver dificultado el paso de la misma. Esto sucede, por ejemplo, con el amonio y otras sustancias, que si bien podrían pasar a través de la acuaporina, son tan grandes, son 10 veces más grandes que la molécula de agua, lo que va a dificultar el paso de estas moléculas. Y segundo, la liposolubilidad. Recordemos que la membrana celular es básicamente lípidos. Entre más afinidad tenga la molécula con los lípidos, va a ser mucho más fácil que pueda pasar a través de una difusión simple. Mientras que entre menos liposolubilidad, es decir, más hidrosoluble sea una molécula, va a ser un poco más complicado que esta pueda pasar. Ahora vamos a hablar de la difusión facilitada, que es otro tipo de transporte pasivo. Pero en este caso, se requiere de una proteína transportadora que tenga un cambio conformacional en su unidad. Y lo voy a mostrar ahora. Nuevamente recalquemos, supongamos que esta es una molécula de sodio, pero ven que este canal ya es totalmente distinto, está cerrado. Cuando el sodio se une al sitio de unión, genera un cambio conformacional en esta proteína que permite la entrada de la molécula de sodio. ¿Vale? ¿Cuál es el problema con este tipo de transporte de la difusión facilitada? Que es un transporte que es saturable, es decir, tiene un tope. ¿Por qué? Porque por más moléculas que hay aquí, él maneja un ritmo, él maneja un tiempo en el cual la molécula se une y permite el cambio conformacional. Entonces, si aquí tenemos 10 moléculas o tenemos 100 moléculas, da igual, él va a seguir trabajando al mismo ritmo. Y eso explica, si nos queremos meter con un poquito de clínica, el por qué los pacientes con diabetes orinan mucho, lo que conocemos como poliuria. Y es porque, a nivel de los túbulos renales, la glucosa se absorbe a través de una difusión facilitada. Entonces, en los pacientes con diabetes, sobre todo cuando los valores están por encima de 250 mg sobre decilitro, se va a acumular mucha diabetes que no va a poder pasar porque el canal está saturado. Esto va a llevar a que la orina esté mucho más concentrada, tengamos una mayor carga osmolar gracias a la glucosa. Y recordemos que, entre mayor osmolaridad tenemos, más va a arrastrar agua. Entonces, va a permitir que menos agua salga hacia el interticio y el paciente va a orinar más. Aquí tenemos una gráfica que nos relaciona dos variables, velocidad de difusión y concentración de la sustancia, haciéndonos el cuadro comparativo entre la difusión simple y la difusión facilitada, es decir, los dos tipos de transportes activos. Y vemos que, a diferencia de la difusión facilitada, en la difusión simple, entre mayor sea la concentración de la sustancia, mayor va a ser la velocidad de difusión. Es básicamente una constante que siempre va a estar subiendo y que va a depender de esto. Sin embargo, en la difusión facilitada, no es así. Puede tener un incremento, pero lleva a un tope máximo en el que no va a seguir aumentando. Y esto se debe justamente a lo que ya les había comentado, a que, al ser un transporte que necesita un cambio conformacional de una proteína, básicamente es un transporte saturable que no va a obtener un incremento constante como lo tiene la difusión simple. Ahora, en el transporte activo, recordemos que es aquel que en la mayoría de los casos va en contra del gradiente de concentración y que requiere energía, lo vamos a dividir en dos, en un transporte activo primario y en un transporte activo secundario. Para ello, vamos otra vez a ayudarnos de la tablita donde están cada uno de los componentes del líquido extracelular e intracelular. Y vamos a centrarnos en el sodio y el potasio. Vemos que el sodio tiene una mayor cantidad de mil equivalentes fuera de la célula, mientras que el potasio tiene una cantidad de mil equivalentes superior a nivel intracelular. Pero a pesar de eso, existe un transporte que es la bomba sodio-potasio que me lleva a que se deba expulsar más sodio de la célula y permita la entrada de más potasio. Es decir, va en contra del gradiente de concentración porque recordemos, extracelular hay más sodio aún así se va a seguir sacando e intracelular hay más potasio aún así se debe seguir metiendo potasio. Esto es uno de los transportes más estudiados y que más aplicabilidad clínica tienen en los distintos componentes. Entonces, ¿por qué se llama un transporte activo? Porque se requiere de ATP. La subunidad intracelular de esta bomba sodio-potasio tiene una ATP-ASA que va a clivar. El ATP lo va a transformar en ADP más fosfato y ese fosfato es utilizado como energía para permitir la activación de esta bomba que como había recalcado va a permitir la salida de sodio más exactamente tres moléculas de sodio y va a permitir la entrada a la célula de dos moléculas de potasio. Ahora, también hay un transporte activo secundario en el que una molécula utiliza la energía generada por la entrada de otra molécula o la salida de la misma. Ya lo voy a explicar. Aquí tenemos un mecanismo de un transporte de sodio y glucosa. Como tal, el sodio en este caso quiere entrar a la célula. Va a favor del gradiente de concentración y recordemos que sí se generó energía, la energía cinética que me está generando la molécula de sodio. Sin embargo, la glucosa también quiere entrar a la célula pero la tiene un poco más complicada. Entonces, en este caso la glucosa se ayuda de esa energía que se genera con la unión y la entrada del sodio a la célula para también entrar. A este tipo de transporte lo conocemos como transporte activo secundario de tipo cotransporte. C porque ambos van hacia la misma dirección y tenemos el caso contrario donde el sodio de igual forma va a entrar a la célula y por ejemplo el calcio quiere salir recordemos que el calcio acá lo tenemos en la tabla es un ión extracelular es decir va a tener difícil poder salir de la célula entonces básicamente lo que va a hacer es aprovecharse de la energía que genera la unión del sodio a esta proteína y de esta forma entra el sodio a la vez que sale el calcio de igual forma funciona con los hidrogeniones. Con esto hemos terminado el video de hoy espero que te haya gustado si es así considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido además te recomiendo que puedas ver alguno de los videos que está cargando a continuación